Bien, impulsados por el Espíritu Santo, llegaron al templo los santos ancianos Simeón y Ana, que iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. De la misma manera nosotros, congregados en una sola familia por el Espíritu Santo, vayamos a la casa de Dios, al encuentro de Cristo. Bien, lo encontraremos y lo conoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a Cristo luz de las naciones, al justo Simeón, dígnate santificar con tu bendición estos sirios y acepta los deseos de tu pueblo, que llevándolos encendidos en las manos, se han reunido para cantar tus alabanzas. Y concédenos caminar por la senda del bien para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, marchemos en paz al encuentro del Señor.